Música La canción más primerosa que esta canción mexicana ¡A la matrimonio! ¡A la matrimonio! Hacer besos de montones de todo el americano Para conquistar corazones no hay mejor que un mexicano Y como es que no consigue, sino cantando canciones Como es el cielo lindo lindo que alegra los corazones ¿Cómo dice Oaxaca? ¡Ay, ay, ay mi herida! ¡Canta! No llores, no escucho ¡Y la matrimonio! ¡Y elito lindo! ¡Los corazones de los árboles! No hay otra cosa más linda, de las mañanitas frías Dame a mi rellenita, mañanitas de patio Que nos trae mucha alegría, que emocione el cuerpo mío Que no son el sabajeños de esta linda tierra mía ¡No hay otra cosa más linda! Es la canción mexicana la que se merece honor Por ser la más primorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que el moro con la pasión Pero linda se compara con esta linda canción Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mujer Me compraría un vestido de seda Para que no se devolví el amor El cuándo es ¡Qué lindo, mojadas! Un aplauso para que se amara que no orve ¡Arriba, quiero! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!